El semáforo amarillo continuará en Oaxaca de Juárez y todo el estado por el periodo que va desde el lunes, o sea, hoy, 21 de febrero, al día 6 de marzo. Esto lo informó los servicios de salud de Oaxaca. Hay una tendencia constante de contagios y hospitalizaciones. La disminución de casos ha sido mínima, advirtió la dependencia estatal. Así, durante la semana del 13 al 19 de febrero, se presentaron 3,791 casos de nuevos de COVID, lo que implicó una disminución de 334 contagios en relación con la semana previa. Por su parte, el número de fallecimientos fue de 80, lo que significó 15 más que la cifra de la semana anterior a esta última. En total, acumulado de casos positivos desde el inicio de la pandemia en la entidad es de 113,269 confirmados. En promedio de ocupación hospitalaria para la atención a pacientes por complicaciones derivadas a este padecimiento, fue de 38.4%. Al corte de ayer, los servicios de salud de Oaxaca informaron que en 24 horas se presentaron 185 positivos, 3 decesos y 7 nosocomios llenos. A nivel nacional, en las últimas 24 horas, México registró 5,714 contagios nuevos y 163 defunciones por coronavirus, según la Secretaría de Salud. Así, el país sumó 5,413,425 casos positivos y 315,688 muertes por la enfermedad.